¡Felices de todo este marco de público que nos acompañó en esta celebración de los 70 años a través de esta velada folclórica, de este maravilloso ballet folclore que tiene la Universidad de Concepción. Cumplimos 70 años y para nosotros es importante mostrarle a la comunidad, no solamente universitaria, sino que la comunidad chillaneja, que existe la Facultad de Agronomía, que existe la Universidad de Concepción en el campo chillán y que eso es importante que participemos y que compartamos todo este tipo de actividades que para nosotros son importantes. ¡Felices de todo este marco! ¡Felices de todo este marco! que es mi patrón, yo llego a los pasones de los chilenos, cuando se vino cantando de fuego, cantando el canto entero, cuando se vino cantando de fuego, corazón de los chilenos, que no se ven con ti, que estaba morando, cuando se vino cantando de fuego, porque ya no están cantando, cuando se vino cantando de fuego, cantando el canto entero, yo le he tapado, yo le he tapado.